Aplausos Todo bien, todo bien Estoy con mi compañita Con mi cuaderno de doble raya ¿Esto es un albur? No Esto es malísimo para albures Si alguna vez me alburean, no hay forma de que yo sepa Yo sí soy más o menos Son dos y son radiales Ese es el título Somos radiales Ustedes vienen a platicarnos de su proyecto ¿Dos años casi? Casi dos años, en enero Cumplimos los dos años, en enero próximamente Así que sí, 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 felices Felices Todo empezó con un sueño De poder apoyar Al talento de esta frontera Y en todos los ámbitos No nada más el musical Entonces Perteneciamos a otra empresa en la cual decidimos Abordar el viaje por otro camino Independizarnos Y le dije yo acá, Araceli, ¿qué onda? ¿Te quedas o te vas? Nos vamos, ¿verdad? Esa fue la respuesta Y desde entonces digo que es mi agenda viviente Y es todo lo O sea Araceli Araceli Una respuesta muy asertiva No sé si quiera agregar algo Araceli Sí, muy bien Fíjate que mucha aceptación Entre medios también digitales como ustedes Muchísimas gracias por invitarnos Estamos bien contentas de estar aquí Son plataformas alternas Que una televisión tradicional A lo mejor no da O sea, no da ese apoyo No les interesa dar No les interesa Ya pasamos por esto Ellos piensan que no es importante No le dan importancia a lo local O sea, no le dan importancia Ah, sí, no O sea, trae mucho extranjero Mucho apoyo a otros países Pero lo local Se queda atrás Nunca Entonces Esa problemática la tenemos a lo mejor Aquí en Ciudad Juárez Y en todas las fronteras En Tijuana, en todos lados Pero yo pienso que aquí en Ciudad Juárez Ahorita está surgiendo Mucho más apoyo Entre medios digitales Sí, creo que Ustedes lo vieron Desde inicios de este año Como que ese mal sabor de boca Nos dio más Para unirnos entre los medios digitales No sé ustedes Si lo sienten así Yo sí lo siento así El caso es que estamos aquí Los medios tradicionales Especialmente aquí en la frontera Es comer con un prostituto barato Te va a dejar mal sabor de boca Sí A fuerzas No, y creo que algo muy importante Y lo mencionaste ahorita Los medios tradicionales Se siguen peleando entre ellos No menciones marcas No hables de este Viene alguien de otro Y los medios digitales Hemos empezado Una red Una hermandad Donde cada quien tiene un producto Vamos a ayudarnos Así es Y subes No existe Y creo que eso es lo que los impulsó En 60 años Que tenemos otros medios En 3 años Explotó Toda la escena Y mira, no tengo yo nada en contra del medio tradicional No tengo nada en contra de televisión Mucho menos de la radio Yo amo la radio tradicional Claro O sea, yo crecí con la radio tradicional Pero yo siento que sí es momento de que se vayan un poco modernizando O se vayan adaptando Porque esto de la digitalización No se va a terminar No se va a terminar Está avanzando Va avanzando Uy, sí, es la nueva era que le llamamos La era digital Sí, y luego nos van a controlar a todos Sí, 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 sí Olvídate Pero no, y hablamos mucho de otros medios Vamos a hablar de su medio Sabemos cómo empezó y todo eso Hablan de talento local Es arte, música Sí, sí Sabes que cuando ya dijimos Vamos a hacer algo solos, solas Solas, bueno Le mandamos un saludo a todos A todo nuestro equipo Pero en especial a Manny Que también empezó junto con nosotros De hecho, cuando yo estaba en la otra estación Pues yo estaba sola con otros dos locutores Que le mandan un saludo a Oscarito Y el otro no Este No, hombre No, hombre No, no Y bueno, a raíz de No se me olvida The Purple Cuando vino The Purple Me la encontré ahí en ese concierto ¿En The Purple? Sí, el concierto Cuando vinieron aquí al Carta Blanca El grupo, el grupo Sí, sí Nos encontramos ahí Pero es que eso está bien épico, ¿no? O sea, es como algo que dirías en los 60 Así Y ahí conocí a mi esposa En The Purple Con ácido Oye, no Pero es que me afecta bien, mijito Casi, casi así, Sonia No, total de que Ahí fue donde dije Esta chica Tiene algo que me agrada Tiene algo Como que le gusta The Purple Como que le gusta Para empezar Para empezar No es fácil No es fácil encontrar No, entonces A raíz de entonces Empezamos a tener De hecho, nos conocimos Un 14 de febrero La amistad La amistad Sí, sí, flaca La flaca Ahorita la van a ver No sé dónde estoy Entonces, bueno Para no hacerte la historia tan larga Bueno, la invito a subir al barco Se sube al barco Y luego Este, se sube el meni Y ahí está real Y juntos los tres Hemos, este Empezado este proyecto De cero Y la idea era Cuando yo le decía Chavos O sea, me encanta el rock Lo amo Pero vamos Aparte de los subgéneros A mí me gustaría Apoyar las siete bellas artes Siempre como Soy arquitecta Como buena arquitecta Yo creo que amo Este, el diseño gráfico Amo la arquitectura El cine La danza El teatro Y como muchos que están allá detrás ¿Verdad? No tienes que ser un profesional Para amar las artes Claro Pero dijimos Bueno, un medio digital Que no solo abarque música Que abarque arte Arte Entonces dijimos Pues vamos a darle ¿Verdad? Obviamente Pues la música Digamos que es el primer estandarte ¿No? Sí, es el gancho Y más con algo auditivo Y todo eso Siempre la música Maneja igual en el show ¿No? Siempre tenemos nuestra banda Al final Por ahí Este Cuando salimos Se nos hizo la invitación A otra radio Transformamos esa radio Al concepto que traía Tu servidora Y mis compañeros Muchas ideas de Manuel También Este Esa persona se retira Y seguimos Y tenemos Nos llamábamos Nación Radial Y por cierto Le quiero mandar un saludo A César Rentería Que cuando andaba armando el proyecto Le decía Oye Le había puesto rockearte ¿Te acuerdas? Sí Que andaba yo No dormía El proyecto empezó Desde noviembre Diciembre Y se finiquita O empieza a tomar color en enero Entonces yo no dormía Y me acuerdo de César Oye César Ayúdame Cambiamos de nombre Cambiamos de color Cambiamos Entonces decíamos Roquearte Roquearte va a enfrascar Un género Que lo que yo decía Bueno pues no nada más quiero El rock y la arte Sino quiero bastantes subgéneros Aparte del rock Sí no te quieres encerrar Hay tantas cosas sucediendo Que nunca sabes Un saludo también A Gabo Teatrón A Tori Y reportero También de esta frontera Este Si alguien que le pinta uñas A los perros De maneras extraordinarias Ya lo puesta en el programa Antes no Porque no era ni rockero Ni artista Ándale Entonces este Bueno Esta persona también me hizo Ese énfasis Sabes que tu idea Está muy padre Muy completa Pero quítale Yo diría que le quitaras El rock y arte Total que el rock y arte Se quedó para mi programa De radio Que es lunes, miércoles y sábado Entonces le decía yo Al Cesarito Ayúdame a buscar algo Que que abarque más A todo el mundo Y de entre los dos Sacamos el Nación Radial Ya después Por ende, si mientes Pues esa Esa como que Ahí ya no nos quedamos En Nación Radial Porque para qué Quemamos baits En cosas que ya Rompimos Sí, porque no quieres Atorarte nada más En Nación Así No nació en todo Total de que Usamos mucho El hashtag Del Somos Radiales El men Y se lo aventaba mucho Una publicación Que hacía en la fanpage Somos Radiales Somos Radiales Entonces cuando dije Yo no tengo que perder El tiempo Porque ya corté Relación allá Con el otro socio Entonces tengo que Seguir el otro proyecto Inmediatamente Y que la radio No se apague O sea, el W Y lo que sea Pues somos Radiales Somos Radiales Somos Radiales Todos Todos somos Radiales Hasta los de televisión Entonces Se quedó Somos Radiales Y somos generación Radial Somos Y vas en el carro Bueno, yo te pongo El radio en el carro Somos Radiales Sí, obviamente Todavía seguimos usando Nuestra radio convencional Todos los días Y fanáticos De muchos Medios locales Clásicos Y típicos Y ahí Hace un año Que tiene el nombre Somos Radiales Y bueno Fuimos Ha habido gente Ha estado Agradecidísimos No sé si es la palabra correcta Muy agradecidos Por el tiempo invertido Sin embargo Yo creo que estamos Los que tenemos que estar ahorita Pocos Pero sinceros Y sabes que Bien responsables Y eso Que eso ayuda A que toda la producción La gente que invita Se queda bien ¿Cómo escoges A la gente que invita? Ay Acá tengo mi Mi sexto sentido Acá Sabes que Me llega gente Y tú sabes Que mucha gente llega Y a veces nada más Por andar ahí en el medio Y chacoteando Digo yo Esa es mi frase Entonces yo le digo Mira me está llegando Una persona que quiere Entrarle A mi cuadernito Yo siempre Confiado en su sexto sentido En su buena Tine A Tino Tino se puede decir Para la gente Es Si ella me dice Si ella me dice ¿Sabes qué? Le veo algo raro Ah esta persona Va a estar buena Para el programa Así que ya saben Los que no entran Es la culpa a ella Es la culpa a ella Es la que hace la selección Tú también te quitas Tú la culpa Te lavas las manos Y la salticas a ella No es cierto Porque a mí te morales No pero es la verdad Se friega Sí es la verdad No te creas No es la verdad Entonces este Así a veces la gente llega Lo escudriñamos Lo platicamos Entrevista Nos citamos Ya sea un lugar En común Este ahorita Nuestra Nuestra empresa Es mi casa Tu casa Su casa Adaptamos el espacio Es que no necesitas más Eso es lo bonito Adaptamos el espacio Y hacemos las entrevistas Necesitas la pasión Y las ganas De hacer las cosas Sí ya Ya todo está puesto ahí Va llegando Yo te quería preguntar ¿Tienes corresponsales Que no nomás están en Juárez? Sí Pero hay uno que me intriga Tiene alguien en Wisconsin ¡Ay, qué malo! Que le reporta Asumo que de quesos Todo Pues todo Wisconsin es queso, vaca, cerveza Es que ese hombre Saca el tiempo Para hacer todo Lo que él quiere en la vida ¿Te fijas? Sin agraviar a nadie Sin agraviar a ninguno De nuestros corresponsales Tiene un año su programa Se llama Rock Sin Fronteras Cuando estaba yo En la otra estación Era uno de los seguidores De nuestros programas Digo nuestros Porque había varios programas más Entonces Pues bien Él es de Juárez Él es de Ciudad Juárez Y está como migrante allá De hecho también es activista Entonces es un hombre Que tiene muchas multifacetas Dije muchas Bueno, ok Pero activo O sea, tiene muchas multifacetas No es solamente multifacético Sí, bueno Y aquí estamos para corregir Porque creo que me agarro De gente que sabe más que yo Entonces este Yo lo vi tan activo Eso es lo que también Yo me fijo O sea, que estén activos Y que yo diga Ah, este está igual Que les corre el hámster Un poquito más rápido Este tiene la locura Que yo traigo Entonces lo veía Que hacía live Y lo veía así Me le lanzo Me le lanzo Porque te voy a ser sincero Germán Me voy a confesar Sabía que ibas a ir Al concierto de Kiss Dije, él puede hacer un live Va a hacer un live Me confieso Y a raíz de Desde antes Este fue su primer live Este fue su primer live De hecho Entonces le dije Invitado estás Para ser mi corresponsal ¿Es un live en el concierto de Kiss? Sí Eso fue su inicio Es su inicio Con nosotros Imagínate En la historia va Deep Purple Kiss Y luego Journey Después aventó el de Journey También Deep Purple Kiss Journey O sea, imagínate Journey y moderata Journey y moderata La mayoría no sé Están así Busquen Journey O Johanet Creen que la canta Una de cover Porque lo vieron en Glee Pero es Journey Y bueno Pues felices Con la colaboración De todos Pero es una persona Que se pone la camiseta Que por cierto Me trae tatuada Me trae tatuada Y bueno Sin agravedad A ninguno De nuestros corresponsables Annabelle Tengo que mencionar Esa niña Es una reportera genial No sé dónde Saca tiempo Pero ahorita anda De un lado a otro De hecho anda en el centenario La dije Yo te quiero ver ahí Con Badía Pero si está ocupada Haciendo su labor No hay problema Lo que sí es Dile a la gente Antes de que Nos corten Dónde pueden ver Así es Una de las transmisiones Pero ahorita lo que importa Es que la gente sepa Dónde los pueden escuchar Dónde pueden conocer Annabelle Y aprender de Kiss Y Journey Y bandas Que crearon la música En nuestras redes sociales Obviamente Es www.somorradiales.com Y está también La aplicación para celular Que es en Tuning También Nada más Bajan la aplicación Y ya Y pueden Tenemos otra aplicación Desde Hub Hazel Creo que se llama Entonces Desde la página web La bajas Igual es como cualquier aplicación La bajas de tu dispositivo Y en YouTube Y Tuning Y Facebook Obviamente Ahí les vamos Mandando las fechas También de todos los eventos Regularmente van a ver Annabelle O a mí en los eventos Somos las personas Que estamos Y Manny también Que estamos ahí En las ruedas de prensa Más bien es Manuel Pero regularmente Estamos nosotros ahí En los eventos Y entonces Asumo que van a hacer Algún fiestón O algo así Para los dos años Para vamos a estar pendientes Para que esté pendiente la gente Hicimos nuestro En nuestro stand by En el primer aniversario Porque queríamos Que la gente conociera Más que nada Primero nuestro trabajo Que vean que somos Un medio serio Eso es lo que nos interesa Y ya están Ya están para el segundo Primero Dios Y ha sido un placer Tenerlas aquí Vamos a seguir Nos apoyando entre los medios Muchísimas gracias Chicas Muchas gracias Nos vemos ahorita Para echarnos unos tequilitas Un placer Por nuestra independencia Mole de olla Mole de olla Como radiales Ticató 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 Gracias.